Dejó ir Paraguay estos tres puntos, un punto rescatamos en casa ante una selección que es mundialista. No quiero decir mal resultado, pudimos haber ganado, pero en fin, empatamos, rescatamos un punto y vamos a saber luego de la clasificación si este punto sirve o no. Paraguay empató de local 2 a 2 ante Perú. No podíamos estar ajenos a lo que sucedía en horas de la tarde noche con respecto al partido entre Paraguay y Perú, pero ya en este momento empezamos a compartir las noticias más importantes que se dieron durante el día. Arranquemos con lo que tiene que ver con Dayana, porque finalmente la búsqueda en el pozo cerca de la casa de Dayana culminó, pero sin resultados. De igual manera, el mechón de cabello que se encontró en el fondo del pozo se terminó por confirmar que sí es de cabello humano. Los familiares de Dayana lo que hacen es pedirle a Joel que diga la verdad. Luego de días de frenética búsqueda en un pozo ubicado en un terreno baldío de J. Augusto Salívar, los investigadores dieron por terminados los trabajos realizados sin haber encontrado evidencias contundentes sobre Dayana. Los bomberos, policías y agentes del Ministerio Público informaron que llegaron al fondo del pozo, lograron retirar las cinco cajas de cuero vacuno, pero no encontraron el cadáver que supuestamente fue arrojado en el lugar. Este miércoles confirmaron que el mechón de pelo hallado en el sitio es cabello humano, pero aún se deben esperar otros estudios para determinar si ese cabello es de la joven madre. En modo de súplica, familiares de Dayana se dirigieron a Joel Guzmán para que por compasión y amor a su hijo diga la verdad sobre la joven madre. Además, criticaron la labor del fiscal Humberto Houdin, asegurando que la búsqueda no se realizó en forma adecuada y pidieron que sean repuestos los fiscales recusados por la defensa de Joel Villalba. La búsqueda de repente oye de caja se inda y por jamba desde el pozo. La búsqueda no fue la planta, no fue la planta, no fue la planta, no fue la última oía la planta. De otra fiscal, la sangre o hua, pues hasta el último, no se escaparan. Bueno, un hombre fue asesinado de un disparo en Colonia Potrero Sur. Su cuerpo fue encontrado sobre su motocicleta en un camino vecinal sin rastros de robo. El fallecido fue identificado como Enrique Peña, quien fue encontrado en un camino vecinal con ocho impactos de bala en el cuerpo sobre su motocicleta. Él mismo se desempeñaba como guardia de seguridad y al momento de ser atacado se dirigía a su trabajo. La policía especula un posible de ajustes de cuentas ya que el hombre contaba con todas sus pertenencias. Una vez inspeccionado, haciendo la inspección externa del cuerpo, vamos a... ¿Pudiste observar eso, doctor, el disparo? ¿Se trata de un disparo o dos orificios? No te puedo precisar, para mí hay más de uno, pero no te puedo precisar, vamos a hacerlo después de su inspección completa. ¿Te confirma con esto que es un homicidio? Sí, presumiblemente, todo eso vamos a confirmar de aquí a poquito. ¿Otras heridas no se constató? No pudimos revisar, vamos a hacerlo por la dificultad del lugar, vamos a hacerlo dentro de la morgue de un PAX. Entonces, de acuerdo a eso vamos a informar de aquí. Tras un operativo realizado por la Fuerza Aérea en conjunto con la Senat, el Ministerio Público y otras instituciones, se logró incautar al menos 400 kilos de cocaína que provenían de Bolivia. Se detuvo al piloto oriundo de ese país, Carlos Roberto Cuellar Bravo. La aeronave extranjera ingresó a territorio paraguayo por el saco, luego por Concepción y se inició el seguimiento de la Fuerza Aérea. Realizó un aterrizaje forzoso en el departamento de Alto Paraná, en el kilómetro 38 Mundal, distrito de Guazú. El piloto bajó la nave en una plantación de avena e intentó incendiar la máquina, por lo que los agentes de la Senat tuvieron que intercambiar disparos para poder estirar la aeronave lejos del fuego. Se estima un perjuicio de más de uno o dos millones de dólares con la carga incautada. Muy bien, y un hombre asaltó un local de apuestas en encarnación, lo hizo en la mañana de este miércoles a plena luz, se alzó con la suma de ocho millones de guaraníos. Siendo las 10.15 horas aproximadamente de la mañana de este miércoles, un hombre de contextura física delgada fingió ser cliente e ingresó al interior en un local de apuestas, donde realizó primeramente la carga a su cuenta para después desenfundar un arma de fuego que tenía en su mochila. Último a la cajera, quien no puso resistencia y se vio obligada a entregar la suma de ocho millones de guaraníes. Cabe señalar que hechos similares han ocurrido en Coronel Bogado, Obligado y Encarnación, por lo que se presume que él mismo habría perpetrado estos hechos por la manera que actuó. Tras alzarse con el botín, el malviviente encerró a la cajera en el baño, guardó su arma.